Flor y Canto presenta ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado? ¿O hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Rompiendo nuestra rigidez de mente y de corazón, Jesús también a nosotros nos puede preguntar ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? O también se podría hacer la pregunta más directa ¿Qué es lo que haces en cualquier día? ¿Salvas la vida de una persona o lo dejas morir? ¿Qué es lo que realmente haces en la vida? ¿Pasas salvando o condenando? ¿O pasas únicamente buscando tus intereses, lo que te conviene y no te importa la vida de tu hermano? No lo olvidemos, mis queridos hermanos. Jesús nos mira también a nosotros y quiere nuestra respuesta en la vida concreta de relación que llevamos con nuestros hermanos. Porque muchos permanecen tuyidos a causa de los pretextos que ponemos, escudándonos en normas y descuidando la primacía del amor al hermano, al estilo de Jesús. Aunque haya problemas y aunque nos condenen a muerte, nosotros tenemos que pasar por este mundo haciendo el bien. No tengamos miedo de hacer el bien, no tengamos miedo de amar. Mis queridos hermanos, ojalá y nosotros no tengamos el corazón tuyido por nuestras rigideces y que pongamos al hermano en el centro como Jesús. Podemos hacer una reflexión. Soy un obispo, un sacerdote, un servidor público, un servidor en la comunidad que busca hacer el bien siempre. Las normas, mis queridos hermanos, son para mejorar nuestro servicio. No son para impedir el servicio por el bien del hermano. Las normas deben tener esta intención. Servir mejor al hermano para que tenga mejor vida y manos a la obra. La vida tiene que ser el principio máximo de nuestro actuar. Que Dios les bendiga y sigamos caminando, sirviendo al Señor en la persona del hermano. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz.